Propuestas pequeñas, campañas grandotas, si vas a elegir, pregúntale a Motas. Son las notas de Motas. Hola amiguitos y amiguitas, yo soy Motas y estas son mis notas. Como es costumbre, cada 28 años llegó la hora de votar. Y muchos perros están peleándose el jugoso filete electoral. Por eso, les traigo unos consejos para votar a conciencia y no quedar untados de tanta mierda. No hay que votar por esos perros encadenados que confunden la lealtad con la sumisión. O esos que no hacen sino olfatearse el culo mutuamente. A los perros más propensos a la mordida, es mejor ponerle esposal. Si un perro está en la perrera, es porque tiene rabia. Para que este mal no se expanda, es mejor no votar por él, ni tampoco por sus malparidas crías. Y recuerden que para un mal perro, nada como un buen periódicaso. Esas son las bellezas del cuarto poder. Motas, otra vez hablando de política. Son las notas de Motas. Pidazo de gran cabrón, hijo de puta.